Con un positivo balance está culminando La temporada turística en el departamento de Canelones Este es el reporte que te presentamos en la jornada de hoy La dirección de turismo del gobierno de Canelones Cierra la temporada estival con una buena evaluación A pesar de que hasta el momento no posee los datos oficiales Se destaca el aumento de visitantes argentinos Y la fidelidad de un número importante de turistas nacionales A la hora de elegir las playas y paisajes de Canelones Por otra parte, una merma presencia del turista brasilero Todavía resta tener los números oficiales del Ministerio de Turismo Que por lo general se hacen trimestrales O sea, estaría cerrando a fines de marzo Donde en esta oportunidad se incluiría Semana de Turismo En ese número Pero sí, bueno, desde la dirección nosotros realizamos encuestas A lo largo de toda la costa Que básicamente lo que tratamos de identificar es el perfil de ese visitante Y sí tenemos datos que hubo un incremento sin duda del turista argentino El clima favorable como factor fundamental para este sector Permitió que los turistas nacionales e internacionales Recorrieran y visitaran las diversas propuestas y atractivos Que ofreció el departamento Por suerte Canelones tiene esa dualidad De que tenemos lo rural tan cerca Y se puede trabajar tanto con las bodegas Como establecimientos rurales Que te permite no solo concentrarte en la playa Sino que tener otras alternativas Y sin duda, como bien mencionabas Actividades que se han generado Tanto por parte de la Intendencia Como de privados Que suman a los atractivos En ese sentido Y por suerte Hemos notado que los fines de semana Hemos tenido la capacidad colmada Si bien han armado entre semana Porque obviamente la dinámica también de esta día Ha bajado No es tanto los 7 días Los 8 días Sino que ha bajado más a los fines de semana Pero bueno, eso es un desafío que tenemos a trabajar De que la estadía sea más prolongada Y que tampoco se corte la temporada ahora Sino que trabajar para que sea turismo todo el año Este fue el primer año Que la Dirección de Turismo Se propuso instalar aproximadamente 100 servicios higiénicos públicos A lo largo de la costa Proyectando ajustes y mejoras para el próximo año Desde el Águila de Atlántida Finalizamos este informe No te olvides que podés comunicarte Con Enfoque Regional A través de nuestros espacios en internet Y nosotros compartimos más información En las siguientes carteleras diarias En el anfiteatro A Don José En la ciudad de Las Piedras Este sábado 12 Se realizará la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia Con la elección de su representante Posteriormente tendrá lugar el desfile de la Vendimia 19 horas elección reina de la Vendimia 21 horas desfile de la Vendimia Avenida del Bicentenario Desde el Obelisco Culminando en el Mástil Informamos que la primera edición Del Sauce Artigas Rock Se realizará este sábado 12 de marzo A la hora 19 En el Centro Cultural Casa de Artigas Actuarán en vivo las bandas Siniestra, Ceres, La Bocha Trío y Nebulosa Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video